Las cárceles son una verdadera bomba de tiempo allí en Ecuador. Por eso han presentado una plataforma para monitorear qué es lo que sucede dentro de los recintos. Miren, hay una estadística que estaba observando recién. Solo el año pasado, más de 400 reclusos murieron por hechos violentos dentro de los presidios de Ecuador. La plataforma que se acaba de anunciar en el día de hoy se la denomina Observatorio de Prisiones. La iniciativa es liderada por el padre Luis Barrios. Él es un exintegrante de la Comisión de Pacificación para las Cárceles que se creó allí en diciembre de 2021 por decreto presidencial, pero que después se abandonó y no se siguió con las recomendaciones que había sugerido el sacerdote. A ver, la ebullición en las cárceles fue tan al extremo que, como les decía, murieron más de 400 reclusos y varios agentes penitenciarios. Por eso, con esta plataforma lo que se piensa hacer es monitorear en vivo las 24 horas del día qué es lo que ocurre en las cárceles de Ecuador que están en crisis.